bueno queridos amigos estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios pues aquí pues venimos son de doña lillia corado y su hija presente mi nombre es de idania vamos a dejarle por la medicina que le hacía falta y bueno pues también y primeramente las cuentas de todo lo que se gastó de medicina y todo eso lo que hubo de los exámenes médicos de todo cuenta total de todo les vamos a entregar en este momento y lo hicimos pues aquí con ella verdad para que las cosas sean más transparentes para que no digan que se están robando algo o agarraron algo y las hicieron pues decidimos hacerlo aquí para porque miren pues a mí me gustan las cosas transparentes para que ustedes sigan confiando en maná bendición de dios y las personas también veas vean lo que se hizo y lo que se hace pues aquí está toda la medicina como ustedes pueden ver tratamiento completo para un mes y su leche también dos bolsas de leche está también esto estos sueros no se van a echar en cuenta porque porque se los regalaron todos los sueros no se van a echar en el sanatorio esto no se echa cuenta los sueros así como los huellos gracias a dios fue bendecida porque se regalaron también esto eso se lo regalaron también eso también se lo regalaron yo estoy muy feliz dándole gracias a dios y a las personas gracias a dios como dijo primeramente a don jose a doña araceli que como dijo yo estoy como dijo con el corazón en la mano por lo que ellos han hecho las personas por mí por mí verdad lo que haya hecho por lo por mi enfermedad y ellos se propusieron con un gran amor ya que ese amor dios se los ha dado y la verdad también a cada uno de las personas que colaboraron que se unieron para aquí para que yo mi salud estuviera bien verdad y le doy gracias al señor verdad porque he visto que dios ha tocado esos lindos corazones porque si no hubiera sido dios y estas lindas personas yo aquí no les estuviera agradeciendo yo digo que estuviera en un pantión pero gracias a dios y a ellos a don jose a doña araceli a toda la gente linda que colaboró y se unió pues ahorita yo estoy me siento feliz contenta y agradecida con dios y por eso le alabo a dios de felicidad porque la verdad he visto que como estaba postrada en cama yo pensé que no me iba a levantar y ahorita yo gracias a dios ya estoy caminando no voy a decir caminando si pero tiene que tener este tiene que tener dieta y va a estar caminando mucho poco a poquito pero si he visto verdad que estas personas también lo hicieron con gran amor y pues nosotros tocamos puertas verdad y gracias a dios y abrieron las puertas gracias a dios usted fue bien bendecida y nosotros nos quedamos también admirados admirados de todo lo que todas las bendiciones imagínese le regalaron estos sueros en el sanatorio porque la vieron bien mal y todo eso verdad y bueno también miraban situación económica verdad nosotros desde un principio le dijimos de que era de escasos recursos y gracias a dios ha sido bendecida y ahorita pues les vamos a dar el total de cuanto se reunió y de las personas que colaboraron ajá uno por uno sería bueno que le diera sinceramente vamos a darle las gracias a cada una de las personas la verdad que nos sentimos bien agradecidos agradecidos con las personas que colaboraron y tocaron les tocó ese corazón y dijeron voy a colaborar con un granito y gracias a ellos mi mamá está ahí sana no sana al 100% pero ahí se va y recuperamos poco si aquí tiene ya el tratamiento para todo el mes y su lechita no deje de tomarla no deje de tomarla y en el nombre de dios entonces ahí uno se toma su lechita y ahí come gracias a dios bendito dios bueno empecemos a leer pues david dio 700 quexales muchísimas gracias david que dios te bendiga y le multiplique en su trabajo y en su hogar correctamente diana arce 1560 quexales muchísimas gracias muchísimas gracias diana arce bendiciones que dios le multiplique amiguita linda que dios me la proteja donde quiera que esté y gracias por esa linda bendición que mando para doña lillian corado ángel chihuahá 775 quexales muchísimas gracias angelito gracias por esa linda bendición amiguito gracias gracias dios me lo bendiga eternamente muchísimas gracias por esa linda bendición que mando para doña lillian corado lillian corado gatito pérez 779 punto 50 centavos muchísimas gracias muchas gracias 799 punto 50 centavos gracias gatito perez gracias gatito gracias que dios te bendiga muchísimas gracias por esa linda bendición también nos invitamos al canal de gatitos así es amigos a la marisa mil 500 que sale muchísimas gracias a la marina 500 que sale yo le multiplique también a ella todas las personas lindas y salieron también y salieron 1.500 que sale muchísimas gracias mi querida jubi eric reyes 765 que sale gracias por gracias gracias mi amigo 65 que sales gracias el ángel 770 muchísimas gracias el ángel por esos 770 70 que sale muchísimas gracias dios me la bendiga muchísimas gracias bendiciones así es amigos canal 32 jose amaya mil 602 puntos 75 muchísimas gracias jose amaya tucayo es mío jose amaya muchísimas gracias le agradecemos de todo corazón por verlos apoyado en el canal de él bendiga dios le bendiga bendiciones si jose amaya tiene un canal también quiero dar las gracias también verdad aunque ya les mande allí por whatsapp a darle las gracias para las personas que nos mandaron para las aguas verdad le doy las gracias también a ángel chiriboa verdad porque él se acordó de nosotros fueron tres personas las que nos mandaron ángel chiriboa me mandó 190 que sales muchísimas gracias gracias angelito gracias por acordarnos de nosotros eric reyes me mandó la cantidad de 175 que sales también muchísimas gracias 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 que digo que multiplique en grande y Edwin Escobar que me mandó la cantidad de 180 gracias a esas tres personas que nos mandaron a nosotros para las aguas es poquito nos dijeron pero ahí lo hacemos lo hacemos de todo corazón que sea para las aguas no para nosotros fue bastante gracias a esas tres personas que nos mandaron gracias a esas tres personas que nos mandaron para los gastos de gasolina y todo verdad si como uno anda para arriba y para abajo ay no lo gastando miren cuántas veces miren que el día que fui con usted la viña sin quetzales de gasolina y así se va y en total de todos los que donaron fue 9952.25 centavos de todos los que dieron ese fue el total de todos los que dieron esas personas que fueron 9 personas que le donaron a mi mamá y ese fue el resultado 9952.25 así es amigos acá está y lo de la rifa lo que se recaudó fueron 2310 ajá 2310 haciendo el total el total de 12 mil 262.25 que sales ese fue el total que se reunió para todos los gastos de mi mamá gracias a dios 12 mil 262.25 y ahí están todos los nombres de todos los que donaron y cuánto donaron verdad cada uno ahí y ahí sí que hasta los centavos ahí se se cuenta todo eso para que no digan que es que los del canal maná no como siempre hay personas no no siempre hay siempre hay por eso decidimos y dijimos bueno vamos a irlo a hacer allá a la casa de ella porque a mi me gusta la transparencia no es así de don José en total entonces se gastó donde está todo 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 ahí lo tiene ella y las medicinas también de medicinas se gastaron 930 verdad 930 se gastaron las medicinas que tiene aquí mi mamá que es la leche y todo eso se gastaron 930 de 930 no contando eso y una caja de estos verdad no eso sí 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 esta es la caja de ella esta es la parte eso no nada que ver solo es esto dos cajas de esto una caja de esto un braquito de esto y estas dos cajas y la leche así es las hospitalizaciones laboratorias ajá ya entonces ruta 100 ajá de los de los de los de los de los de los ya 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 esto dicen que ya se los dijeron eso del gasto eso no no ahorita vamos a hacer todo un solo total ajá o sea que en total aquí este es el que tiene que haber en caja ajá es el que tiene que haber en caja en caja ajá en caja está eso lo que se se gastó en total lo que se hizo en una sola cuenta ya dijiste que hicieramos una sola cuenta y ahí la tiene pues la nuestra si se hizo ahí está total y no está en la cuenta pues total de todo lo que se gastó ah de todo lo que se gastó si no aquí está pues echando en cuenta lo que se pagó en el sanatorio que fueron ocho mil ciento ochenta ahí agregaron la leche ahí está la leche que son dos bolsas de leche de ciento ochenta son tres sesenta ahí vamos a ver ahí está amigos ahí está como pueden ver pues eso es lo del sanatorio ocho mil ciento ochenta así es ahí ahí lo podemos en principio nos habían dado el presupuesto de esto que nosotros de esto había nos presentado cuánto iban iban a cobrar pues gracias a dios en los laboratorios sólo cobraron cuatrocientos veinte descontaron ahí ajá descontaron ya no cobraron quinientos setenta que sería lo que está ahí pero gracias a dios gracias a dios hicieron un descuento y fueron cuatrocientos veinte cuatrocientos veinte cuatrocientos veinte ahora la transfusión de sangre sí lo mismo que nos salieron tres mil cuatrocientos tres mil cuatrocientos y sanatorio cuatro mil ajá o sea que esto si por eso lo que cuesta es este por eso es que se les enseña esto porque esto viene sellado viene sellado por el sanatorio por el sanatorio para que no digan que ellos están gustafando ahí está ahí está para el sanatorio ahí está amigos ok ahí transparencia no es que es que mira a mi me gustan las cosas es que fíjese que los que mandan no piensan mal son otras personas los que no colaboran los que están ahí que hay que no se queden que no se queden incluso anoche nos dijeron ah deberían de dar cuenta de todo lo que se reunió de la rifa y todavía imagínense y nosotros ahí andábamos ocupados y todo usted vio como andábamos nosotros todo se hace hace debido tiempo de hacer las cosas bien ellos se cansan también porque crean que son robots y no ellos también son héroes humanos y se cansan nos cansamos imagínense saber a que horas de la noche llegaban en vivo si tenían que dormir y al día siguiente iban ande mi mamá y llegaban bien cansados no hombre ellos también tenían que descansar si usted también llegaba yo también estuve viajando para ande mi mamá y pasaba todo el día pero ahí estamos y en total fueron nueve mil echando en cuenta lo de la fruta fueron nueve mil doscientos días nueve mil doscientos diez lo que se gastó entonces nueve mil en caja quedan tres mil cincuenta y dos puntos centavos así es amigos eso quedó pues y los invitamos que sigan viendo porque el próximo video verán de qué se trata sí y pues ahí pues pueden ustedes anotar cuánto quedó en caja y cuánto se va a gastar ahí si la gente que tanto le gusta criticar pues que haga sus cuentas y pues ajá ahí pueden hacer sus cuentas y nosotros les estamos dando por eso yo dije lo voy a hacer con ellos verdad para que para que ella como ella también está estudiando ella a mí me cuesta ya está en carrera ya está en carrera ella por ahora a mí me cuesta entonces mejor que ella y que ellas se fijaran en total cuánto es lo que se gastó para que no anden diciendo y aquí está el dinero aquí tenemos el dinero de esto y cabalitos hasta las fichas miren hasta las fichas están ahí cabales del total es cierto ahí está hasta las fichas sí aquí está nosotros todos lo vamos a metiendo en bolsa en bolsa ve ahí están los 25 no le gustan no le gustan aquí están los 25 centavos ve de que está ahí no le gustan doña Julieta aquí está el dinero guardado de esto vamos a ir a comprarle pues ella se va a ir con nosotros así es a comprar frutas verduras una canasta dos vibres vibres entonces y vamos a ver lo que se gasta y lo que se sobra lo que se sobra lo que sobra para que quede ahí en caja verdad para otra necesidad así es por si surge entonces en total como les decía no se gastó nueve mil doscientos diez no nueve mil doscientos diez exacto exacto nueve mil en todo verdad sin ellos agarrarse no si no si no 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 pecado esas tres personas que nos mandaron ahí nos ayudaron bastante verdad para si como como la verdad lo demás que va a quedar se va a ocupar para ella misma porque hay que llevarla a hacer exámenes todavía faltan más exámenes dentro de un mes hijo el doctor va dentro de un mes tengo que ir tenemos que llevarla nuevamente y ahí pues gracias a esos lindos suscriptores ya hay pues una base va para para poderla llevar ahí está ahí está lo que lo que hay entonces usted le va a hacer entrega aparte de lo que le mandaron a ella a ella ah así de ahí es un tocano ya ahí o se mira bien de ahí así como está eso dijeron de que se le entregara eso viene de parte del canal de otras personas canal Sandra Molina verdad si Sandra Molina Sandra Molina enseñó la voz muchísimas gracias también a ellos por por colaborar por ayudarnos también y en bendiciones también a sus suscriptores que mandaron este dinero así es que ellos dieron la orden que se le entregara a ella correcto José José Amaya también eso no va imponiendo aquí eso va a ser muy aparte así es bueno el suscriptor de de Sandra Molina es don Darío le mandó a ella y le mandó a doña Lilian le mandó doscientos pexales a doña Lilian pero si se ve si se ve si se ve si se mira va uno doscientos ese se lo mandó don Darío don Darío la verdad que no esperaba aparte de lo que estas personas colaboraron para mí yo no esperaba todavía esto es como dijo es una sorpresa y una bendición y bendición para esa persona que Dios los siga bendiciendo así es primeramente Dios que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga que les multiplique porque aparte de aparte de todo lo que se reunió de todo lo que colaboraron estoy recibiendo esta bendición que Dios les bendiga les multiplique en salud eso eso que le va a servir para sus tortillitas o algo que usted necesite así es ajá van a hacer gastos de ella ajá de ella que mire ella en que es el lugar porque es de ella sí pero no yo sé que va a servir para mi sí siempre para mi algo que se le antoje ahí ajá entonces muchísimas gracias gracias la verdad pues al suscriptor de Sandra Molina pues Don Darillo a él le mandó 200 quetzales y falta otro Gloria Manzano Gloria Manzano le manda otros 100 quetzales ahí está la mera verdad la mera verdad la mera verdad que esto no esperaba verdad todavía aparte de como dice esto no lo esperaba y esta es una bendición para mi persona y también para la persona que me lo ha dado que Dios le bendiga que siga bendiciendo estoy muy agradecida con Dios y con estas personas tan lindas que Dios sí como dijo de lo que Dios les bendice que Dios les multiplique en grande todo lo que están haciendo la verdad le damos gracias a todas estoy muy contenta eso nunca se imaginó estas bendiciones la mera verdad no así es sus ángeles que Dios mandó sí bueno amigo pues nosotros nos sentimos felices también de ver esas bendiciones que le han llegado y a Lila nos quedamos admirados todo lo que Dios ha hecho por allá que Dios nos multiplique a todas esas personas lindas que 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 están por allá sabemos que es un gran esfuerzo que ellos hacen también verdad sí ellos pues nosotros se sienten feliz feliz sí estoy muy feliz está llorando de felicidad de ver el respaldo como dijo de Dios sí la verdad que Dios se manifestó se manifestó desde el primer momento que venimos le dio la mano imagínense que no habíamos terminado de llegar a casa cuando ya los llamaron vayan a traer el dinero y llévenlo de Edwin Escobar el primerito primerito que él mandó para sí aquí tenemos todos los exámenes que nos dieron todos los laboratorios que salían ahí están los exámenes aquí está todo el registro todo todo eh ahí está todo los exámenes que se realizaron desde un principio aquí no estamos echando en cuenta lo que se gastó en un principio porque está la receta médica también ajá receta médica ajá sí como eso ya se había grabado verdad desde un principio eso ya estaba acá los primeritos exámenes como les habíamos dicho en un video se habían gastado aquí están aquí están todo lo que se ha cancelado aparte de eso nos hicieron un presupuesto así y nos dieron este recibos recibos aquí está lo de la sangre y aquí está lo de la medicina lo que se gastó de la medicina allí tenemos todos los papeles aquí tenemos todo hay bastantes papeles hombre aquí hay papeles para tirar para arriba bueno lo principal es que ella se siente mejor y lo principal ya bendito sea Dios y mire Dios como le va mandando bendiciones aquí está el recibo de lo que le dijo yo sé que como dijo así como Dios ha bendecido a estas personas también como dijo 780 y tomando los recibos de cada persona del comprobante verdad de lo que mandaron está anotado en el cuaderno así está en los comprobantes aquí está miren la fecha de los comprobantes de los nueve y pues ustedes saben este cuánto mandaron cada uno verdad y ustedes saben que nosotros no los estamos mintiendo la cantidad ustedes dijeron 100 dólares que se entregaron así se entregó así se entregó verdad así es pues entonces los invitamos para que miren el próximo video si ha hecho esto para que vean en realidad todo lo que se gastó y toda la medicina y pues vamos a ir a vamos a ir de compra y hoy los invito a que miren el próximo video así es muchísimas gracias a todos de todo corazón se los agradecemos que Dios me los bendiga a todos a ver esas lindas personas verdad en nuestro canal hasta la próxima eso bendiciones Dios corazón lindo